qué tal amigos aquí otro episodio más de ojeda motor en este que en este episodio lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar cómo nosotros limpiamos el cuerpo de aceleración en algunos modelos en este que no es un cuerpo de aceleración electrónico donde está todo integre todos los sensores integrados este es un honda civic modelo 2002 en este caso no se necesita quitar el cuerpo de aceleración pero en la forma de que se limpia este amigos es muy sencilla como se los digo no hay necesidad de quitarlo porque pues tenemos el acceso aquí a la compuerta libremente entonces lo primero que hacemos nosotros en este caso es que rociamos por dentro de la compuerta con un w de 40 una afloja todo para que afloje toda la suciedad porque ese es como carbón y con suciedad que se acumula en esta parte de aquí donde trabaja la compuerta y pues está muy pegado a veces entonces nosotros rociamos con afloja todo w de 40 o cualquier tipo de lubricante y lo empezamos a trabajar así ya que empezamos a trabajarlo así pues ya se empieza a aflojar todo todo la suciedad después de que se hace eso lo que nosotros hacemos ya después lo rociamos con carbuclín lo rociamos con carbuclín y empezamos a limpiarlo con una con una franela o algún trapo viejo que tengas por ahí y pues mantenemos abierta la compuerta y limpiamos bien toda la suciedad que se empieza a ir para adentro pues la tratamos de atrapar con todo esa con él con la franela para que quede completamente limpio entonces es la manera que se limpian estos estos cuerpos de aceleración hay que tener mucho cuidado a limpiarlos no se le rocía mucho de los productos porque se dañan los sensores entonces por eso es que nosotros optamos por hacerlo de esta manera esprayando un poco de producto primero y después el otro y a limpiarlo con un con una franela así es amigos como nosotros tenemos que hacerlo para evitar como se los digo que se dañe principalmente el sensor tps es muy importante y de igual manera ya que hace hecho eso también se no se opta por hacerle servicio a la válvula ya que entonces hasta pronto amigos este sería la forma que nosotros limpiamos un cuerpo de aceleración convencional de un honda civic modelo 2002